Por supuesto, muy contentos de poder brindarles esto. Es algo que nuestra sociedad, una tradición que debemos de respetar y continuar, pese a las dificultades, creo que es una forma de seguir acompañando a nuestro productor y agasajarlo de alguna manera. Así que, muy contentos, por supuesto, esperando que este próximo año sea un año bien productivo para nuestros productores y que realmente las políticas económicas los ayuden, los beneficien y los sigan acompañando como desde nuestro lugar tratamos todo el tiempo de hacerlo. La verdad que ha sido un gusto para mí poder estar a cargo de la Comisión de Desarrollo Local, poder visitar a muchos productores e incentivar también a este trabajo tan maravilloso y también muy sacrificado. Así que, por supuesto, que nos tienen acompañándolos y esperemos que disfruten de esta noche tan maravillosa en San Rafael. Y sí a la vida, porque lo que nosotros a la hora de proteger el agua, lo que apuntamos es a cuidar nuestra vida, a cuidar la vida nuestra y los que vienen, por supuesto. Así que, estamos en esa defensa y en ese acompañamiento también en favor del agua.